Bien, bien clarito, en la radio Renacer, este, el locutor o el director del programa de Tribuna Libre, un día, parece que no tenía tema, y empezó a hablar de aquí, de los bosques, de la sierra. ¿Cómo es eso que la autoridad no va a intervenir si no es la competente? E incluso no sé qué planes hay porque están acabando con todo el recurso. Y después yo empecé a ver que ahí estaban los rotos, ¿verdad? Que decía, que porarias, que estarias, y luego venía la reforestación. Y ahora pienso, si lo vemos de manera positiva, es que todos esos árboles, recordemos que también llega un momento que estos árboles se pudren, y yo creo que hay también ciertas enfermedades, ¿verdad? Sí, plagas y enfermedades que no terminan. Plagas. Y yo decía un día, cuando yo estuve por ahí un día parado y vi unos árboles supuestamente grandes, pero ya por él, el simpleza en especial, ¿cómo se puso? Sí, imagínense, un par de árboles que se caiga encima de un bus que yo no quiera, vale que no pasó esto, después sí que la autoridad también tiene la curva, entonces la autoridad, cuando no tomamos conciencia, y esto sí quiero invitarles, señores, no solo es de un rumor, y nos basamos y nos argumentamos, momento. Y por último, no está la PNC acá, ¿verdad? Si no era también una manera ya de empezar a controlar esto con ellos, mientras nosotros socializamos, tal como ustedes lo están expresando, ¿cuántos árboles más van a estar botando ahí, como decimos, con un mento?